La opción militar ha sido descartada por los Estados Unidos y con lo cual queda en el ambiente internacional también descartada porque creo que ha sido el único que la tenía sobre la mesa. Desde el punto de vista de las perspectivas 2020 de un step down, de la salida de Maduro, ¿qué nos queda por hacer en términos macropolíticos? Tratemos de unir lo interno a lo externo. Me ponga nervioso. No, no estoy nervioso porque sé que el tema va a ir para largo en la medida en que las propias dificultades internas están haciendo las cosas más difíciles. Yo creo que un pronóstico 2020 requiere algo de análisis y la bola de cristal. La bola de cristal no la tengo. El análisis podemos hacerlo conjuntamente. Yo diría, uno, que va a haber que hacer un grandísimo esfuerzo para mantener unidos y militantemente apoyando a la coalición internacional que nos apoya políticamente, especialmente en el continente. ¿Qué imagen se harán en el 2020, después de las experiencias del 2019 y del 2018, los países en el continente que nos apoyan y que han hecho todo lo posible dentro de lo que ellos han podido o querido sobre la posibilidad de sacar a Maduro cuando internamente ellos ven que los actores de la política interna están en desacuerdo y que llegan a situaciones de crisis interna de la propia oposición? Yo fuera el presidente de Guatemala o el día y diría a mí, pónganse de acuerdo ustedes, cuando ustedes se pongan de acuerdo me llaman a mí que yo voy a estar junto con estos... Pero lo hemos estado, hemos estado de acuerdo en lo interno y ha habido cohesión, si es que estamos hablando de obviamente crisis actuales, pero lo que quiero traer sobre la mesa es, ¿ha sido realmente la alianza internacional, si una intervención forzosa o una alternativa? Yo creo que sí, porque todo lo que ha pasado, ha pasado por la presión que ponen los Estados Unidos, presión económica, aparte de la política, y la presión política, que las sanciones y todo eso... ¿Esa presión va a continuar? Sí, va a continuar. Por eso. En la medida en que ella continúe, nosotros continuaremos fuertes en la posibilidad de llevar adelante el retorno de la democracia. Pero mira, Orlando, no nos engañemos. Tú y yo sabemos muy bien que los círculos políticos norteamericanos del Departamento de Estado han dicho y se han cansado de decir que están cansados de recibir a fulano que viene a decirle esto y al otro rato viene Mengano a decirle que esto no es así, que no es asado. Entonces, eso debilita las ganas de querer llevar adelante un proyecto. Naturalmente, el americano es el más importante. Pero ese mismo caso se está produciendo con otros actores internacionales importantes. algunos, porque el dado se dio vuelta, caso de México y Argentina, el dado se dio vuelta y los que eran amigos ahora no lo son. Uruguay, ahora tenemos también Guatemala. Uruguay, bueno, Guatemala siempre fue, pero de los que estaban que no eran amigos. Uruguay, Bolivia, El Salvador y Brasil, que antes no eran amigos, a partir del 2020 y tal, son amigos. Más los que ya estaban. De manera que... Son más los que llegaron que los que se fueron. Son más los que llegaron que los que se fueron. Pero los que se fueron eran importantes. Argentina y México tienen un peso. Usted que conoce tanto la realidad argentina, mi querido profesor, ¿usted cree realmente que el nuevo presidente argentino va a pagar el costo político que significa acercarse vehementemente a Maduro? Mira, no lo sé. Y la razón por la que no lo sé es porque él toma posesión ahora, 10 de diciembre. Y hay que ver quién es el que manda, porque ahí no se sabe quién va a mandar. Si manda él, parece que es un hombre razonable y pragmático. Si resulta que la que manda, como parece que está pasando en estos días previos a la toma de posesión, la señora Kirchner, creo que la cosa va a ser diferente por diversas razones. Primero, ella en eso es menos pragmática, es obstinadamente ideologizada, tiene reconcomios, etcétera, de manera que... Y además es la dueña de los votos por la cual llegaron a la presidencia de la República. De manera que si la hegemonía en la política exterior la orienta a ella, creo que eso sería malo para nosotros los venezolanos. Ahora, y sobre todo que si tú te pones a ver los signos que han venido ocurriendo, sugieren que ella va a tener una amplia proporción del control. Fundamentalmente porque ya ella ha influido en forma definitoria en las designaciones ministeriales y en forma absoluta en la designación de las comisiones en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados, donde ellos tienen mayoría propia. De manera que ella, que no es tonta, será cualquier cosa, pero tonta no, se ha asegurado una relevancia que seguramente no va a ser buena para nosotros. Minuto y medio, mi querido profesor, ¿cómo queda la correlación de fuerzas en la OEA? Creo que queda bien. Creo que queda bien. Repita un agro. Ah, no, la correlación de fuerzas yo había entendido la pregunta como Asia, si Venezuela se queda o si la sacan. Igual. Bueno, lo de Almagro es realmente un problema. Naturalmente, nosotros como venezolanos y como demócratas queremos que Almagro continúe. Me llama mucho la atención el movimiento, creo que inesperado, que ha hecho Perú de proponer un candidato. Se supone que un candidato que proponga Perú en este momento debe estar en la línea con el Perú, el Grupo de Lima, el presidente Vizcarra, etc. Pero, una vez que el candidato se sienta en la silla del secretario general en Washington, Almagro era el candidato de Pepe Mujica. En mí, donde no hizo lo que quería Pepe Mujica, sino lo contrario. Entonces, yo no sé para qué Perú pone o propone este candidato, que creo que puede tener posibilidades, o por lo menos tiene posibilidades, de dividir. Eso lo iba a comentar, pero podría también dividir la votación y se nos cuela una que no es necesariamente... Apecha no va para el baile. Ojalá que no, pero podemos hablarlo en el siguiente segmento. El profesor Adolfo Salgueiro, aquí en el Estado de Enfoque Global. En unos segunditos volvemos con ustedes. No se aparten de nuestro lado. ¡Gracias!